La manda al corno. Ahí, tiro de esquina para estudiantes, señores. Celay por el segundo palo. Mercado levanta las manos. Bocelli la pide, Sábato también. Ahí está Bocelli, acomodándose. Centro de Benítez al primer palo. La vez que se quedaba Celay. Bocelli. Goal. Goal de estudiantes, lo hizo Mauro Bocelli, señores. Estudiante le está ganando Belgrano. Aquí en el barrio Alverde y por rocero. El gol, Mauro Bocelli.